Esta canción que sigue, se llama, por si no puedo ver, también tengo una canción que se llama Alejandro Santiago. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, soy usted mujer, de que sepas de nuevo lo que te quiero, por el cielo te vuelvo a pedir. Ayúdame. Ayúdame al encuentro de mi corazón, tengo clavado su nombre en mi cuerpo, y en cada canción no regresaba a decirme al espectro. Lo que te esperé, pero que más te confieso Te muero porque vuelvas otra vez Sobre el papel, declaro que te extraño Cada mamá no sé, pero sabes Que en todo el tiempo de que usted es tu piel Para que sepas de algún modo que te quiero Por si no te puedo morir Sobre el papel, declaro que te extraño Cada mamá no sé, y confesaré Que un beso tuyo haré más querida al frente Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te puedo morir Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te puedo morir Haré que sepas de algún modo que te quiero O si no te puedo morir 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 Oh, tu no te puedo morir Lo que te puedo morir Te puedes morir